A la verga, no sé, no sé si se va a escuchar una mamada, pero, mira, que mi pipi se coste, güey, no sé por qué siempre voy a estar esta mamada, pero, hay nueva batallita, y eso, ¿qué significa? Pide de oración, sí, sí, nos vemos. En el aire cuando entro, ya me manifiesto, y no creo en sus cuentos, relatado en simples textos, el que jugó a mi cartucho, hoy en día está muerto, jugué muelas, escondidas, gireces y los encuentro, mi mundo no será solo un simple error, Green Hill, la fábrica, la tinta, la pongo yo, de la sangre que derramo se esparce en cada rincón, y ya no hay donde esconderse, porque yo soy Dios. Nunca vieron nada similar, o sí, sin mirar, van a similar, que la sonrisa de este can es algo cínica, y será lo que marca el final de los perros de Slenderman, o Jeff the Killer, aunque hace nadie lo quiere, esto es un mato muero, no salgan de mi desfile, solo veo herejes que se quejan de mis mordeduras, en vez de agradecer por mantener viva su cultura. Cartoon Cat, para gatunas, llega mazunca, nada fracturas, yo verás dudas, la verdad, Judas, Jeff, el papel de doble cara no te ayuda, saluda a la cámara, toma una foto, a Jay le gustan los gatitos, ¿verdad? Te dejo roto el corazón, cuando quieras te doy el verso, mamón, pero el día es el día y el día de mi generación. Mira mi máscara bien, se tupilan expresiones, el aprendiz, el enderman, ha llegado en el compás, entre estas nuevas copias no hay un digno rival, hasta yo he matado a mi padre, siento un menor de edad, mucho cuidado si ves el círculo con la cruz, yo grabaré tu muerte y la pondré por YouTube, y con tu sangre llenaré paredes con mi firma, el niño inocente es un homicidado. No, si, me presento amigos, soy cero, la misma que fue creada a través de ilusiones, compañeros, mi personalidad dará que te sientas entre rejas, mira, y al frente de mi sonrisita de oreja a oreja, buscaré mis víctimas, te aterro y te quiebro, esto es en cartoon, en modo blanco y negro, si soy cero, mi rabia jamás la impulses, ya que el último que soy es una tierna y dulce. Crepe y pastas antiguas contra los nuevos, esta noche vamos a jugar un juego, venga vente una vez para que empecemos, yo antes jugué con mi tío y ahora empezaré de nuevo, lloro siempre de pura felicidad, porque tengo otro sacrificio que poder celebrar, esta es mi casa, ya no puedes escapar, a verlo pensó mejor antes de hacerme enojar. Si en apuros te encuentras y ves una araña alerta, será señal correcta de que un némesis va a cerca. Mis poderes otorgados por Slender, ¿quieres que no te moleste? Sígueme ya tiende, nuevas habilidades, mi alma tiene un filo fiel, con un logo de muñeco central está el churique. Con mi forma Mazaica se conforma a mi lifetime, se ven que están dormidos mientras mi fachado mino con mis rival, yo poseo los highlights, en especial soy Steve mirando Dayamons en Minecraft. De ser un virus a una historia histórica, ni el coronavirus saca mi corona biónica, que los nuevos que pisean buenos es más buena incógnita, no es por mí, más bien es por lógica. Marisco en sus caminos, obedece, cambian mi cara, veo todos sus destinos, les advierto que se acaban mentalmente, me consideran un dios, de repente te mueres por la hoja. Nadie a este me parece que expiraron, existe un ser en los mundos que iguale mi tamaño, no hay futuro que no vean, no tengo duda, retírense antes de una muerte segura. Es a mi Mario, el fontanero sexy, salto de flor en flor, hay groff, bitch crazy. Mi hermano Luigi es mi recuerdo más noble, junto por los castillos dimos lecciones a Pauze. Hoy no vengo de tóxico con arena en mis hombros, a estos millennials les traje una dosis de morbo, políticamente correctos no causan asombro, en bolitas de nieve los dejo como en eslumbro. No soy guapo de la zona, si me ves te impresiona, sigo frío, rubio y tatuado, matando a personas, vagobo el mío por la noche, buscando lo que me falta, arrancando corazones para el vacío, llenando bojar. Nena, soy el mejor, pierdo el control si escucho la tira a tu corazón, el asesino como a Spank, irte a tu población, a todo esto lo mato el segundo sin cuestión. Oh, no. Hoy vengo a ponerle la sentencia a su destino Con virus letales ya acabarán con sus vidas Pues que toparon de golpe al verdadero homicida Y ya no tienen salida, hoy día van a perder Hasta la médula, intoxicados van a perecer Yo soy la muerte, el horror, el miedo Y no contendrá central a mi juego Y si te sientes sobre la infinita Yo soy tu pareja, te dejaré enfermo Con cada boca que tengo, devoraré tus adentro Sé tu dos, algo yo soy quien domina Con la vida tengo mil electros Tengo cara a operar contra la nueva escuela Fuera, seamos imposibles que vuestro éxito suceda Espero detrás de la pared a que tú vengas Os arrojó el alma, he llamado a la bestia El amor me estrencó Y deje que hagan con mi cuerpo experimentos Que no son nada normal Al despertar fue tensión Y al ver trozos de piel encarnados en mi Desperto un trazo no mental Le devolví con la misma moneda Y ahora mismo con estos trapos viejos Cambiaré piezas Les juro que no es personal, mi alma en plena Al ver es vender con un tentaculo saliendo de su cabeza Puta señal No Ok, ok Ese niño ha jugado al calamardo Suicidado verás como lo disfruto Desollar su piel eriza Lo haré tranquilo y sin prisa Y todos observarán a Jeff sin esa sonrisa Que los me llaman son y que re vamos a jugar Lento, sin ganas quedas cuando me vas a desbloquear Pues el miedo lo noto entre tus pupilas Mira mi gema rojiza que ahora te hipnotiza Solo es mi risa la que eriza tu piel lisa Canaliza tus temores en mis ojos y respira Te encuentran es para ti, ese día todo cambió Preguntas dentro de mí, Slender las contestó Una proxy dispuesta a dar kilo y en un beso sin sus órdenes Porque hoy la alumna, el maestro descuartizó Es la nueva escuela, the future Dejaré secuelas que marquen su vida para siempre Fuck you, ese miedo en el pasado me volvía una insegura Los papeles han cambiado, procura estar a mi altura En este favor vamos por partes Este desmadre en la Ticueblo operan como videos Nunca sé la locura en mi interior Me hizo acabar con mi padre Compadres que se siente perder contra alguien conture A la verga con sus putas manias de filmar teología Su chada que se llevan sería más un orgía ¡Oh! 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 ¡Oh!